El trasvase, desierto y paro Bajo el lema en el Levante sin el trasvase, desierto y paro, se ha celebrado este lunes una masiva manifestación en Madrid con tractores, camiones y coches agrícolas para mostrar el rechazo absoluto del sureste español ante los planes del Ministerio para la Transición Ecológica de cambiar las reglas de explotación del trasvase y aumentar los caudales ecológicos del río Tajo. La protesta ha sido secundada por regantes de Alicante, Murcia y Almería que ven como el gobierno de España está recortando caudal del trasvase lo que hace peligrar el futuro de sus cosechas. Los agricultores alicantinos han circulado con sus tractores este lunes por el centro de la capital de España, por las principales vías de Madrid para reclamar al gobierno que no recorte el agua que viene del trasvase Tajo Segura hasta la provincia de Alicante. Reprochan al Consejo su falta de implicación y le piden a Chimo Puig más contundencia con la defensa de los intereses de los regantes alicantinos. A la ministra lo que le pediría es que se ponga en el sitio que está como ministra de todos los españoles que se ponga como ministra para administrar no para ideológicamente hacer lo que le parece sin contar con nadie en el despacho que tiene en el ministerio y no pregunta qué daño va a hacer. No podemos admitir que nos reduzcan los poblales y nos obliguen a consumir agua desalada que no podemos pagar. La caravana de vehículos ha recorrido las principales vías de la capital de España pasando por el Paseo de la Castellana hasta la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico donde una cosechadora ha regalado patatas a los asistentes y viandantes. Los agricultores en esta zona es una amplia mayoría que damos mucho trabajo y damos comida a toda Europa y es un elemento vital para la agricultura. Sin el agua no podemos vivir. Quedarnos sin trabajo porque el agua que quieren de sal y se adorar, eso no, aparte del coste, es inviable porque es mala, es carísima y no podemos más. Los agricultores estamos ya hundidos en la miseria. Todos son pagos, impuestos y no llegamos. Desde Asaja Alicante consideran que el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha abandonado a los regantes y lamentan que haya tirado la toalla con el tema del trasvase y el recorte del caudal anunciado por el Ministerio que afecta a más de 100.000 familias de forma directa.